¿Qué rollo? Yo soy Proto y hoy les traigo el ensamble más económico que podemos hacer con una tarjeta de video Radeon RX 480 de 8 GB. Vamos a ensamblarla completamente y después vamos a probarla. Los componentes que vamos a utilizar va a ser un procesador Core i5-6500. Este es Socket 1151. Es exactamente el mismo Socket de nuestra tarjeta madre, que es una V150 HD3 de la marca Gigabyte. Vamos a poner 8 GB de memoria RAM DDR4 a 2133 MHz. De almacenamiento vamos a poner un disco duro de 1 TB marca CiaGate de 7200 revoluciones por minuto. La tarjeta de video que va a ser, que es la principal por la que estamos haciendo todo esto, va a ser una Radeon RX 480 de 8 GB. Esta es de la marca XFX. Vamos a alimentar todos estos componentes con una fuente de poder EVGA de 500W. Esta es la 500B. Y vamos a poner todo esto dentro de este gabinete, que es el Corsair Spec 01. Pero ahora sí, vamos a ensamblarla completamente para después hacerle sus respectivas pruebas. Esta vez no les voy a poner nada de música y les voy a comentar el por qué escogí cada uno de los componentes. Este, el Spec 01, es un gabinete muy económico que nos sirve para soluciones de este tipo. Ya tiene ventana, ya es un gabinete que se ve algo gamer. La tarjeta madre es una V150 HD3 que tiene muchas cosas esenciales, que más adelante, mientras la instalemos, vamos a comentarla más a detalle. El procesador es el Core i5-6500, que es básico para todos los juegos actuales que hay en el mercado, gracias a sus cuatro núcleos físicos, que nos va a funcionar perfectamente y nos va a dar muy buen rendimiento. También vamos a ver que le dejé únicamente el disipador de stock. Y esto es porque no necesita una disipación extra, ya que tiene un TDP muy bajo, no va a sobrecalentarse, no le va a pasar nada, utilizando más de dos, tres horas este mismo disipador. Como están viendo, el gabinete, como les comentaba, ya tiene su diseño gamer, tiene su ventana lateral y demás cosas. Ahorita vamos sacando ahí la herramienta y todo lo que trae este gabinete para poder hacer la instalación de los componentes. La fuente de poder es esta EVGA de 500W, es la 500B. Esta está clasificada en el Tier 3. Esto nos dice que es recomendable. No es de las mejores fuentes de poder, pero sí es muy buena fuente de poder por su precio, ya que es muy bajo. Y va a tener todos y cada uno de los cables que vamos a necesitar. Tenemos que sacar completamente todo lo que nos da el gabinete para poder hacer la instalación de las cosas. La fuente de poder, como les comentaba, esta es 80 Plus Bronze, por eso es 500B. Hay otra que es 80 Plus sin tener una certificación de este tipo, que no la recomiendo mucho. Hay que buscar más las que son 80 Plus Bronze de la marca EVGA. Recuerden que no porque tenga una certificación 80 Plus ya significa que sea buena fuente de poder. Pero bueno, vamos a instalar la tarjeta madre. Esta B150 de Gigabyte me ha gustado mucho porque viene muy completa. Ustedes se pueden dar cuenta que tiene muchos puertos de expansión. Tiene M.2, tiene dos puertos PCI Express, nos da una capacidad de estas 64 GB de RAM. Y bueno, tiene todo lo necesario, como también un buen audio y muchas otras cosas buenas. La memoria RAM puse únicamente una de 8 GB. Aquí, dependiendo del presupuesto, porque esta es la más económica, recuerden, pueden poner dos de 4 GB. Para que tengan un mejor rendimiento en juegos, van a ganar unos 2 o 3 frames. La tarjeta de video, pues está basada, este ensamble, perdón, el ensamble está basado sobre esta tarjeta de video, que es la RX 480. Esta XFX es muy económica, es de las más baratas de todas, pero al final de cuentas, este es un modelo de referencia. Va a tener exactamente el mismo rendimiento que cualquier otra marca en su modelo de referencia. Para la instalación, pues en este gabinete, se pueden dar cuenta, es muy fácil, tenemos que remover solo estos. No es como otros gabinetes, que también son económicos, pero tenemos que quitarle ahí unas partes metálicas y luego no se las podemos volver a poner y demás. Es muy sencillo la instalación de esta RX 480. Es de 8 GB GDDR5, por si no lo había comentado. Esta, pues nos va a durar mucho, mucho tiempo en el mercado. Y más adelante van a ver su rendimiento en las pruebas que le vamos a hacer. El disco duro, pues fue el de 1 TB que normalmente escojo. Este es el CiaGate de 7200 revoluciones, 64 MB de caché. Me ha salido muy bueno, no he tenido problemas de garantía y demás cosas. Ahora, estoy haciendo la gestión de cables que siempre les recomiendo esto para, primeramente, que se vea muy bien su ensamble. Y segundo, para que tengamos un buen flujo de aire en este tipo de gabinetes pequeños. Por ahí hay unas pruebas que yo les debo, que vamos a ver qué tanto nos beneficia el tener un buen flujo de aire en el gabinete. Vamos a ver con este tipo de gabinetes que sean económicos. No lo vamos a probar con los gabinetes muy caros porque luego no vamos a ver mucha diferencia ya que son de aluminio en algunos de los casos. O tienen mucha ventilación y pues aunque tengas muchos cables no pasa nada. Pero en estos que son más sencillos, yo siempre lo recomiendo y también por ser ordenados. No únicamente porque se vea bien y demás, sino porque ser ordenado siempre es bueno por si vas a mover la tarjeta de video. No tengas que mover todo el cablerío y demás, solamente desconectas uno. Un cable que es el suyo de PCI Express y con eso vamos a poder sacarla fácilmente. Porque en otras veces tienen todos los cables por ningún lado, se atoran las cosas y bueno. Aquí en la parte trasera intenté hacer ahí un acomodo, pero por el tiempo de grabación me di cuenta que al final no lo dejamos tan bien como lo necesitaba. Aquí les pido a ustedes que se esfuercen un poquito más porque también nos sirve de cuando queremos, no sé, sacar el disco duro u otras componentes. Es más fácil hacerlo de esa manera, pero ahora sí ya la tenemos completamente ensamblada y lista para hacerle sus pruebas. Ahora sí ya la dejamos completamente ensamblada y es hora de hacerle las pruebas. Aquí tienen todas las pruebas que hicimos con este ensamble. Se pudieron dar cuenta que vamos a poder jugar a una resolución de 1920x1080 arriba de los 60 cuadros por segundo. Esto de los 60 cuadros por segundo es lo que buscamos todas las personas que jugamos en una computadora para que se vean muy fluidos los juegos. Con esta tarjeta de video, la RX 480, también estamos pensando que en un futuro, como vayan saliendo los nuevos juegos con la API DirectX 12, siga teniendo un muy buen rendimiento contra sus rivales de NVIDIA. Esto nos va a favorecer mucho para no tener que actualizar en un corto plazo y esta tarjeta de video nos va a seguir dando el rendimiento que necesitamos. Y eso es todo sobre este ensamble. Espero les haya gustado, como también espero se suscriban al canal y me sigan en todas mis redes sociales que me encuentran en Instagram, Facebook, Twitter y Twitch. Y bueno, obviamente aquí en YouTube como ProtoHW. Así que bueno, nosotros seguimos haciendo videos como este y nos vemos hasta el siguiente.